Música Suena volando, y en la ciudad todo me sienta y no sabía Está teniendo el capacito, y en ella listo estas peñas Está teniendo el capacito, y en la gente que cambia Estoy completamente todo, y en mi mismo abrigo Siéntate y recapacita, y las buenas se te quitan Madre, yo no tengo padre, yo no vengo a nadie que me quiera vivir Siéntate y recapacita, y las buenas se te quitan Aquello que tiene de todo, a la mierda nunca le harán Siéntate y recapacita, y las buenas se te quitan Si tienes un palo perfecta, la agonía se la sobrará Siéntate y recapacita, y las buenas se te quitan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!